Hola que más yo soy Fritch Tech y el día de hoy les traigo quizá uno de los mejores temas que he encontrado este 2021 y estará en el top de los mejores temas en este fin de año Así que si yo les digo que este tema es uno de los más completos, los más bonitos y sobre todo más personalizables que he encontrado pues me quedan cortas las palabras porque ustedes van a tener que ver prácticamente todas las configuraciones que voy a hacer al tema para sacarle el máximo provecho y que se vea así de genial Pero antes de comenzar estoy seguro que alguna vez has necesitado grabar la pantalla sea de tus clases por Zoom, Meet o incluso grabar alguna presentación y por qué no de vez en cuando un gameplay Te traigo la mejor opción que se trataría de HitPow Screen Recorder ya que esta herramienta te permite grabar tu pantalla pero a un siguiente nivel ya que cuenta con varias opciones que nunca imaginé que un programa podía tener Como por ejemplo capturar pantalla mostrando el cursor o incluso el teclado que estás tecleando Lo que más me ha gustado es la captura de imagen dentro de imagen ya que puedes colocar una imagen mientras grabas otra Es decir, puedes colocar la imagen de tu webcam mientras grabas una presentación en PowerPoint o mientras haces una exposición Pero todo esto muy fácilmente, es decir el programa es bastante intuitivo Incluso cuentan con una aplicación web, es decir puedes grabar pantalla sin descargar nada Finalmente están con ofertas por el Black Friday y ahora mismo están con 30% de descuento así que aprovecha ya que el precio está de locos Los links están en la descripción y en los comentarios y sin duda alguna una herramienta que me ha sorprendido y que desde ya estoy utilizando Bueno amigos después de esas excelentes recomendaciones vamos a empezar viendo la pantalla de bloqueo y ustedes me dirán Pero se ve bastante simple y en las tomas ustedes se darán cuenta que cuando te empiezan a llegar notificaciones Cuando estás reproduciendo música se vuelve una locura de tema ya que incluso las notificaciones pueden ser transformadas Customizadas al estilo que tú desees incluso vamos a ir viendo paso por paso cada cosa que yo he hecho Y por ejemplo aquí ya me aparece el reproductor de música muy bonito se ve espectacular y como ustedes ven va detectando Cada carátula obviamente del reproductor que sea compatible con estos temas No Spotify como ya saben siempre tiene problemas a la hora de ser compatible con los temas Pero por ejemplo si queremos cambiar el reloj lo único que hacemos es deslizarnos hacia la parte izquierda Y seleccionamos el que nosotros queramos ¿Quieres un reloj con widgets? Pues aquí lo tienes ¿Quieres un reloj al estilo vertical? Pues aquí lo tienes ¿No te gusta el color blanco? Pues simplemente aquí activamos esto y se hace de color oscuro ¿Quieres cambiar la interfaz del clima? Aquí puedes ir poniendo por pasos, lunar o el que más me gusta el tipo weather Porque se ve con unos iconitos ahí También tenemos muchas opciones más como por ejemplo customizar las notificaciones Si amigos míos pueden customizar las notificaciones como ustedes deseen Por ejemplo aquí pongo las notificaciones claras y se ve así Si es que pongo las oscuras se ve así E incluso podemos ir cambiando la cantidad de blur o la cantidad de oscuro que queremos en el tema Y se ve fantástico como ustedes están viendo aquí Es muy pero que muy sencillo de ir cambiando todo Y si es que queremos volver a lo predeterminado vamos tocando estas flechitas de aquí Además aquí también en el tema blanco podemos ir customizando todo Se ve muy bien porque es un desenfoque gaussiano muy bonito Les juro que es uno de los mejores temas que he probado porque se ven fantásticos, fantásticos, fantásticos Además de todo estarán viendo ya en las tomas que tenemos distintos tipos de carga Es decir podemos tener un tipo de texto como el que estamos viendo aquí el 11 litre de Ferch Y ahí nos muestra directamente cuánta batería tenemos y una información Pero también podemos activar un disco Además de todo eso y si es que pues quieren hacer muchas cosas más Simplemente nos vamos a Time y podemos incluso agrandar el reloj, hacerlo más pequeño Incluso la distancia e irla cambiando Todo, 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 absolutamente todo puedes irla moviendo Y pues incluso se me queda muy corto el tiempo para mostrarles todo lo que tiene Ya que ustedes mismos si es que se lo descargan pueden descubrir todo lo que trae Además de todo esto si es que desbloqueamos vamos a ver una animación increíble Esta animación es una de las mejores que he encontrado de momento Y como ven se hace un blur incluso como que estuviera moviendo otra interfaz Lo desbloqueamos y miren ya entramos a la pantalla principal Se ve fantástico y para que lo vean de nuevo la animación voy a desbloquear nuevamente Y miren que belleza amigos míos realmente es uno de los mejores temas Incluso en algunas ocasiones se muestra la animación como ustedes ven Ahí está perfecto Y ahora mismo vamos a la chulada de la pantalla de inicio Nos encontramos con los iconos Unos iconos extremadamente exquisitos, deliciosos, supremos Porque la calidad de estos supera incluso a los que son pagados en la Play Store Se ven fantásticos, muy bien diseñados Un estilo flat, un estilo premium, un estilo que pues a muchos va a llamar la atención Y miren también tenemos en los gestos modificado el color Se ve de un color verdusco que sinceramente llama muchísimo la atención Y que pues a mí me gusta bastante la verdad Queda muy bien con la personalización de Android 12 incluso Y pues miren si salimos a la pantalla principal Lo que más llama la atención también son los widgets Y como estarán viendo en los videos igualmente Podemos irlos cambiando como nosotros queramos Si es que por ejemplo queremos que un widget me muestre más información Incluso que versión de MIUI tengo Pues aquí nos muestra También tenemos algunos otros datos como batería, calendario, deportes, etc Y bueno una de las cosas que más me ha gustado es que estos también son modificables Podemos ir cambiando entre claro o oscuro Y también que sean transparentes o sólidos Así que tú puedes ir cambiando cada uno de estos a tu estilo, a tu gusto Y les voy a mostrar como ha hecho para tener dos widgets aquí Simplemente déjenme configurar esto nuevamente para que quede bien Y ya listo Lo único que he hecho amigos míos es irme a los widgets Ponemos el widget de reloj del sistema Lo ponemos aquí por ejemplo Y pues a la hora de aplicar el tema O sea a la hora que ya te lo descargas O si ya lo tienes lo vuelves a aplicar Para que este widget se transforme en este E incluso puedes tener tres ya convirtiéndolos Entonces es lo único que tienes que hacer Volver a aplicar el tema para que este se transforme en uno de estos Y así poder tener los dos También otra de las cosas es que pues aquí si detecta los colores de las carátulas Como ustedes ven va cambiando perfectamente según lo que vayamos tocando Y eso me parece algo increíble Algo que no muchos temas tienen Ahora si vamos a la vara de estado Como ustedes ven muy parecida a la de MIUI 12 Pero si es que nos bajamos al centro de control Igual tenemos todo prácticamente calcado a MIUI 12 Lo que cambia aquí si es las notificaciones Como ustedes ven tienen ese desenfoque, ese tipo blur Y pues dependiendo si tienes claro o oscuro Cambiarán según eso Pero yo tengo el tema oscuro y son algo claritas Y pues no me han afectado en nada Se ven muy bien por ese desenfoque, ese tipo blur Que se ve fantástico Ahora nos vamos a las configuraciones Y aquí tenemos rediseñado todo completamente Incluso a la hora de elegir algunas cosas Por ejemplo esto predeterminado viene en color azul Aquí se cambia a verde, se ve fantástico Y pues algunas cosas más vienen modificadas Está muy bien trabajado el tema Es fluido total Se siente espectacular Y me ha gustado demasiado Además de que pues si es que tú has instalado Los complementos que yo te he dejado en anteriores videos Como el nuevo launcher de MIUI 13 También el reproductor de música en centro de control Pues esto vas a aprovecharlo muchísimo más Con los temas Entonces ahora si llegamos a la parte más esperada Vamos a descargar el tema Pero antes si te ha gustado No olvides dejarme tu buen like Que no cuesta nada y me ayudó muchísimo a seguir creciendo También no olvides suscribirte Activar la campanita de notificaciones Comentar lo que sea acá abajo Para romper el algoritmo de YouTube Y no olvides que todos los wallpapers Están en mi grupo de Telegram Y muchas cosas más Incluso hay un grupo de ayuda en Telegram Para todos aquellos que tengan dudas de alguna cosa Nos vamos a los temas Y en la parte de buscar Vamos a encontrar el tema llamado Fox Si amigos míos es un tema bastante sencillo de nombre Y pues aquí sería este que tenemos aquí Incluso el wallpaper que viene predefinido Me gusta bastante Simplemente lo descargamos Lo aplicamos Y eso sería prácticamente todo Y ahora si es que quieres entrar En unas configuraciones más avanzadas del tema Pues haz lo siguiente Simplemente nos vamos a personalizar tema Nos vamos a estilo de bloqueo Una vez ya esté aplicado obviamente Y nos vamos a personalizar Y aquí tenemos muchísimas cosas más Si es que quieres por ejemplo Cambiar eso que dice 11 lite de Ferch Tú puedes poner Redmi Note 9 de Juanito Simplemente lo pones ahí Lo cambias y listo También puedes poner una imagen de perfil Que te aparezca en esta parte de aquí Al lado del 11 lite de Ferch Tú puedes aplicar una de ahí Y pues ahí puedes ir seleccionando Muchísimas cosas más Realmente tiene tantas opciones Que no he alcanzado a modificar todas Así que nada amigos míos Si es que no te aparece este tema Lo único que tienes que hacer Es irte a la región de tu dispositivo Buscar la región de India Lo activas Y eso sería todo Para que te muestre De todos los temas de todo el mundo Y pues nada amigos míos Este ha sido el video Realmente me he pasado un poco de tiempo Pero creo que vale muchísimo la pena Así que nada amigos míos Nos veremos en la próxima Con un videito nuevo Adiós Bye, chao ¡Suscríbete al canal!